Y si me puedes contestar en lo extradeportivo, lo que acaba de suceder hace un momento aquí en los vestidores. ¿Qué sucedió? Bueno, una casi pelea. Iván Alonso, Matías Cardacho, el técnico Miguel Herrera. ¿No escuchaste algo, supongo? No, estabas metido en la oficina analizando... En realidad me estabas mostrando las estadísticas del partido que nunca me gusta saber y... Y la jarraje me la perdí. Estaba metido en el vestuario. Perdón. Bueno, ya te enseñan los videos ahorita. No, lo deportivo, me gustaría. Entonces sí, me puedes contestar lo deportivo. Bueno, es un poco lo que hablaba con los jugadores cuando terminó el partido, ¿no? En el encuentro pasado y en el anterior también le tocó a Mateo, a Mateo Levy, que es un chico que ya debutó con nosotros en el proceso. A Mauro Saleta, que si bien había tenido unos minutos, le tocó jugar el partido pasado. Hoy le toca a Cachorro, a Guerrero. Y se lo dije acá a los jugadores. Esto es un equipo y todos son importantes y todos tienen que estar preparados para cuando les toque, porque nunca sabemos, así como hoy le toca jugar a uno, otro día vamos a deshidratar de otro. Y es súper importante para nosotros que estén y que estén comprometidos. Entonces yo creo que cualquiera de los que tenemos está capacitado para jugar, por algo son jugadores de Cruz Azul. Y de la forma en la que entrenan todos los días me hacen saber que quieren competir por un lugar. Y eso es bueno, porque la competencia mejora al que compite con vos en el puesto. Entonces si vos lo llevas a los límites a tu competidor, al final también lo estás elevando porque si no te gana, te gana el puesto. Entonces eso habla de que si bien son chicos, nosotros no tenemos problema en tirar de las fuerzas básicas, en tirar de los jugadores de abajo y darle minutos porque lo que necesite y lo que pida el partido y lo que pida el rival es lo que se va a ver reflejado en otro campo de jugadores. Gracias. Muchas gracias a todos, que buena noche. Gracias.